La tarde-noche de este miércoles, automovilistas reportaron a las autoridades varios bloqueos carreteros en el tramo Patzingán-Buenavista, mismos que fueron realizados por desconocidos. En uno de los cierres de la circulación, prendieron fuego a un autobús de la línea Paricuni, mismo que tenía como destino el municipio de Teplacatepec. Asimismo, a la altura de Buenavista se reportó que sobre la rúa fue atravesada una camioneta para impedir la circulación. Tras los reportes, al sitio ya se movilizan los cuerpos de seguridad, sin que hasta el momento se conozca el motivo de dichos actos delictivos. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín.